Damos inicio a la presente audiencia pública. El expediente es el diez mil trescientos cincuenta y tres dos mil veinticuatro TCE. Se va a hacer lectura de la actual audiencia. Adelante. Muy buenos días a todos. Hoy jueves y es de octubre dos mil veinticuatro se realiza la audiencia pública de la primera sala del tribunal de contrataciones del estado presidida por el vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y las vocales Marisabel Jaure Iriarte y Lupe Mariela Merino de la Torra. Expediente diez mil trescientos cincuenta y tres dos mil veinticuatro punto TCE recurso de apelación interpuesto por el señor Gualdimar Víctor Zulca Buleje en el marco de la adjudicación simplificada número dieciséis guión dos mil veinticuatro guión pro ridre y en la C.S. primera convocatoria derivada del concurso público número uno guión dos mil veinticuatro guión pro ridre de la C.S. guión uno convocada por el gobierno regional de Puno programa regional de riego y drenaje para la contratación del servicio de alquiler de excavadora sobre oruga según término de referencia para la obra ampliación del servicio de agua para riego mediante la construcción de la represa Sampa J del distrito de Pucará provincia de Lampa departamento de Puno correspondiente a la meta cero cero dos el nante Gualdimar Víctor Zulca Buleje cuyo informe legal estará a cargo de la abogada Norma Emperatriz Paiva Pector inscrito al colegio de abogados de Cusco con número ocho nueve uno tres nota se deja constancia que la entidad no se presentó esta audiencia pública pese a haber sido notificada el uno de octubre 24 mediante publicación toma razón electrónico del tribunal de contrataciones del estado se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el tribunal de contrataciones del estado TSE la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Patricia Paola Piale Ceballos secretaria del tribunal encargada en virtud de la resolución número de cero 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 ciento cincuenta y en dos mil veinticuatro guión o seguían p del cuatro de octubre dos mil veinticuatro muchas gracias señora abogada representante del impugnante tiene el uso de la palabra adelante con el informe gracias si me permiten compartir por favor mis diapositivas muchas gracias señor presidente y miembros del tribunal como petitorio esta parte solicita que se revoque la decisión del comité de selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección adjudicación simplificada guión sm guión dieciséis guión dos mil veinticuatro guión pro ridre slash cs guión uno a favor de la adjudicación en línea del punto anterior se disponga que el comité de selección proceda con la calificación de mi oferta y por ende se me otorgue la buena pro del procedimiento de selección bien respecto a los antecedentes se tiene que en fecha veintiuno de agosto del dos mil veinticuatro el gobierno regional de puno mediante el programa regional de riego y drenaje convoca la adjudicación simplificada guión sm guión dieciséis guión dos mil veinticuatro guión pro ridre slash cs guión uno para la contratación de alquiler de estabadora sobre uruga por un plazo de ejecución de trescientos treinta días calendarios con un valor estimado de ochocientos cincuenta y ocho mil soles según cronograma del se hace con fecha tres de septiembre de dos mil veinticuatro la entidad a través del comité de selección procede a realizar una evaluación y calificación de ofertas para que el cinco de septiembre del dos mil veinticuatro proceda a otorgar la buena pro bien de la evaluación y calificación de la oferta se tuvieron dieciséis empresas inscritas pero sólo tres presentaron sus ofertas de las tres ofertas presentadas las tres fueron admitidas teniendo en cuenta que se trata de una adjudicación simplificada se procede a la evaluación de las ofertas obteniendo el primer lugar según el orden de prelación el monto que me representaba fue considerablemente menor al valor estimado esto es de setecientos sesenta y cinco mil seiscientos solos por el cual se me otorga el puntaje de cien puntos el motivo de después de haber otorgado el puntaje se procede a calificar ofertas en el plazo correspondiente considerando que el primer lugar ocupó la empresa y me representada el señor waldimar sulca se procede a verificar y como podemos observar de la calificación de ofertas se estipuló que en el apartado experiencia del personal clave señala que no cumple porque no cumpliría bien la razón de la descalificación es que el comité de selección señala que de los documentos presentados para acreditar la experiencia del folio número 41 del personal clave respecto al operador número 1 se presentó un certificado de trabajo por la empresa j flores e irl suscrito por la representante legal la señorita flores costillas yo sé a favor del operador número 1 en el cual se tiene como única observación en esta constancia de trabajo que la firma no es manuscrita sino más bien se trataría de una firma escaneada o pegada y es por eso que el comité de selección de manera irresponsable considera que al tratarse una firma escaneada podría ser un documento falso o inexacto ante esta situación concluye que la oferta debería ser descalificada acción que carece de todo marco normativo respecto al fundamento de hecho se debe señalar lo que estipula el artículo 12 de la ley de contrataciones vigentes que señala para dicho efecto los documentos del procedimiento de selección deben prever con claridad los requisitos que deban cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación cuáles serían estos documentos del procedimiento de selección para el caso en particular serían las bases integradas las mismas bases se estipulan en la sección general disposiciones comunes del procedimiento de selección en el punto 1.6 que las declaraciones juradas formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmadas por el postor firma manuscrito digital no se acepta el pegado de la imagen como señalamos que documentos serían declaraciones juradas formatos o formularios previstos en las bases tienen que contener una firma manuscrito digital no se acepta el pegado bien recordemos señores miembros del tribunal que para la emisión de un certificado de trabajo no cuenta con un marco normativo porque estas no sólo son emitidas por entidades de este del estado sino también por entidades particulares y el ministerio de trabajo en ninguna directiva normativa o ley ha estipulado que un certificado de trabajo deba ser emitido por una firma manuscrita por el cual el oce en ningún extremo de su parte ha estipulado que los certificados deban contener obligatoriamente una firma manuscrita ahora bien respecto al artículo 49 del reglamento de la ley la entidad señala que la entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos que se indiquen en los documentos del procedimiento de selección para ello en los documentos de procedimiento de selección se establece de manera clara precisa los requisitos que cumplen los postores a fin de acreditar su calificación que señalaría esto que justamente en las bases debería estipularse de forma clara y precisa qué requisitos deberían cumplir los postores en adición debemos considerar la sumilla que llegó al tribunal de contrataciones del estado mediante resolución 38 06 la que señala que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la verificación de los documentos obligatorios para la admisión evaluación y calificación de las ofertas como se puede observar del requisito de calificación del objeto de controversia de las bases integradas señala que en ninguna parte en ningún extremo estipula que la copia del contrato constancia certificado o cualquier otra documentación deba contener la firma manuscrita la ley el reglamento y el ministro el mismo tribunal de contrataciones del estado establece que las reglas definitivas del procedimiento de selección deben estar establecidas en las bases porque el comité de selección quiere exigir una limitación o aplicar una exigencia que no está establecida en las bases bien el certificado de trabajo presentado en el folio 41 para la cual el comité concluye que es falso o inexacto sólo por contener una firma escaneada pero el contenido del misma no tiene ninguna incongruencia es más dentro del recurso de apelación que esta parte ha presentado hemos presentado una declaración jurada en la cual la señorita jocely flores costillas declara que si ha emitido el certificado de trabajo entonces señores miembros del tribunal porque el comité haciendo caso omiso a todo lo establecido en la ley del reglamento y el tribunal pretende tomar decisiones sin un marco normativo correspondiente es que el comité de selección señala que ese documento es falso o inexacto se debe mencionar también que bajo los principios de presunción de veracidad y principio de privilegios de control de los posteriores de la ley 27444 ley del procedimiento administrativo general y en concordancia con lo declarado en el anexo 2 suscrito y presentado en mi oferta que toda documentación se ajusta a la verdad por lo que luego de consentir la buena pro la entidad deberá revisar la fiscalización posterior a la documentación presentada por los postores el comité de selección esto lo dice lo señala el mismo reglamento de la ley en su numeral 64.6 que establece que el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de las ofertas presentada por el postor ganador de la buena pro es decir que posterior que se entrega la buena pro y que se consienta la misma recibe la entidad a través del órgano de las contrataciones realiza la verificación de la oferta y por y hasta ese momento bajo el principio de veracidad se entiende que todo documento presentado es verdadero todo ello lo refuerza con las conclusiones del OSI la opinión 026-2023 y la 042-2022 bien se debe considerar también la resolución 210 del 2024 que en su sumilla concluye para determinar la falsedad o adulteración de un documento resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano agente emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo expedido no haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a las expresadas considerando todo lo expuesto señores miembros del tribunal el comité de selección ha vulnerado lo establecido en el artículo 64.6 del reglamento de la ley las opiniones del OSI lo establecido en la resolución 210-2024 para la determinación de falsedad o adulteración de un documento como es que concluye que este certificado de trabajo presentado a folios 41 en mi oferta la cual fue emitida por la empresa J Flores e IRL a favor del señor Choquecota que hubo solo por el hecho de no contener una firma manuscrito sería falso o inexacto lo que nos llama bastante la atención también es que el comité de selección ha procedido a otorgar la buena prueba a favor del adjudicatario por un monto de 858 mil soles es decir el mismo monto que el valor estimado definido por la entidad eso es todo gracias muy bien gracias las señoras bacales desean realizar alguna consulta doctora merino buenos días señor presidente no tengo ninguna consulta muchas gracias doctora favoregui buenos días señor presidente no tengo consultas gracias muy bien no habiendo consulta de parte de la sala agradecemos a la señora abogada por el informe realizado vamos a evaluar la información que nos ha proporcionado al expedio nuestra decisión de este modo damos por concluida la audiencia pública muy buenos días a todos gracias